He tenido esa oportunidad de hacer sus estudios con ustedes y eso es un valor agregado. Gracias doctor, nosotros bien contentos de colaborar con los estudiantes, tienen muy buena formación los de la Universidad de los Andes. Sí, tenemos un programa, una licenciatura quizá mucho más exigente de los que en materias, en unidades, hemos estado reformando un poco el programa, el pensum, el programa de la carrera porque está un poco sobrecargado. Pero el producto ha sido interesante. Sí. Bueno, tienen un fuerte componente orgánico, hay que decirlo, pero las materias inorgánicas son quizás las más, las últimas de la carrera y quizás las menos numerosas. Sí, yo soy actualmente el jefe del área, sería el equivalente al jefe de cátedra. No sé si ustedes tienen, bueno no, en el psica no, porque el psica es un instituto y tiene la misma estructura que los institutos de investigación. No, no tiene cátedras. Sí, bueno, sí, es otra, es otra forma de... ¿Ustedes tienen departamentos o áreas? Sí, así es. La división de ciencias, tecnología y los departamentos. ¿Verdad, Oliver? Sí, estamos por departamentos, departamentos que aquí en el caso del psica es pensando en la cadena productiva de los polímeros, desde la síntesis de los polímeros, la transformación de polímeros, la caracterización, para terminar en lo que es aplicaciones de materiales avanzados y en aplicaciones para cuestiones de biotecnología, bioagricultura, nanotecnología. Pero sí es una estructura diferente. Aquí en México se tiene un sistema de cátedras que se salió en el 2014, pero es un sistema de catedráticos, el CONACYT, bajo unas convocatorias, entramos a concursar y podemos tener catedráticos asignados en las instituciones. Aquí en CICA tenemos actualmente 24 catedráticos con nosotros, que son pagados por el CONACYT. Ah, ok. Sí, bueno, nosotros tuvimos un sistema parecido cuando funcionaba el órgano equivalente al CONACYT de ustedes, que para nosotros sería el FONACYT, heredero del CONACYT. Y teníamos esa figura, le llamábamos sillones, un poco como en las academias nacionales, los catedráticos les denominábamos y que tenían su sillón financiado por el FONACYT, ¿no? Y en PDVSA en su momento, cuando la industria estaba operativa, ¿no? Aquí tuvimos con nosotros una persona que trabajó en PDVSA y después estuvo aquí trabajando con nosotros y ya de aquí migró a Estados Unidos. Sí, en 2002 tuvimos una situación sobrevenida que usted conoce y el INTEBEP, el Instituto de Petróleo Nuestro, que había conseguido altísimos estándares, pues lamentablemente perdió a buena parte de su personal. Y están en la diáspora, ¿no? Así es. ¿Sí conoces a Alejandro Miuller, verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Alejandro Catalíptico, sí. Con el IBIC tenemos también excelentes relaciones. Allí tuvimos muchísimos egresados que hicieron su doctorado en las plataformas del Centro de Química del IBIC. Entonces, en el área de polímeros, en el área de catálisis y en el laboratorio de metales de transición dirigido por el difunto doctor Roberto Sánchez Delgado, uno de los químicos más brillantes del país, que terminó su carrera en el Brooklyn College, miembro también de la Academia de Ciencias, sillón 17 de la Academia de Ciencias. Perdón que los interrumpa, pero ya tenemos que empezar. Ya tenemos casi 40 participantes. Entonces, si me permiten, voy a... Doy los buenos días a toda la audiencia y la bienvenida a nuestro conferencista del día de hoy, de la Universidad de los Andes en Venezuela, el doctor Ricardo Contreras. El doctor Contreras hizo estudios de licenciado en química en el año 2000, se graduó. Luego obtuvo un diploma de estudios superiores en materiales en el 2002 y el doctorado en química en 2004. Algunos de los premios y reconocimientos que tiene es de la Universidad de los Andes el premio Estímulo a la Investigación en varios años. La condecoración, doctor Mario Picón Salas, primera clase, en 2014. Y otros premios por la misma universidad. Del Consulado de Italia en Venezuela, tiene un diploma por reconocimiento a su destacada trayectoria en docencia e investigación y extensión y en la integración cultural de Venezuela a Italia. De la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno del Ecuador, tiene un diploma de honor en 2015. Es miembro de la Sociedad de la Society of Chemical Industry of London en el Reino Unido. Tiene un reconocimiento de Elsevier. De la Academia de Mérida es miembro correspondiente. y tiene una medalla de honor en reconocimiento académico de la Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes. Ha desempeñado varios cargos, principalmente en la Universidad de los Andes. Tiene 75 publicaciones en revistas indizadas internacionales, 25 artículos en revistas nacionales, 24 libros y monografías, 10 capítulos de libro y 20 artículos de divulgación científica. Además de 44 participaciones en congresos internacionales en diversos países de Latinoamérica, Europa. Ha sido tutor o cotutor de 31 licenciados en química, 5 maestros en ciencias en química aplicada y 6 doctores en química. Cabe mencionar también que indirectamente hemos tenido colaboración con él, ya que varios de sus estudiantes, como Tiffany Ledesma, por ejemplo, han sido estudiantes de esta universidad, el profesor Contreras, y exitosamente han realizado estudios de posgrado en SICA. Entonces eso une a las dos instituciones y nos da una indicación de las ligas que tenemos con el profesor Contreras. Pues sin decir más, le dejo el piso. Si puede proyectar, por favor, doctor Contreras. Gracias. Y va a hablarnos de un tema muy interesante, de mucha vigencia, de catalizadores organometálicos. Adelante, por favor, doctor. Gracias, doctor Saldívar. Bien, voy a compartir una disertación que le he dado por título Catalizadores inteligentes para una química verde. Debo mencionar aquí que, digamos, puesto a meditar el tema más apropiado para compartir con ustedes, estaba, o tenía la disyuntiva de si enfocarme en el área propiamente de polímeros, que es obviamente el área emblemática, en donde tenemos, hemos hecho algunas investigaciones en polimerizaciones de caprolactona con ligandos de lantánidos, especialmente con zamario, complejos de zamario con aminoácidos, donde se han obtenido buenos resultados que han sido publicados. Pero, sin embargo, me gané más por la idea de exponerles una visión, digamos, más fresca para, tomando en cuenta que de polímeros, pues, seguramente van a tener bastantes conferencias y bastantes trabajos, así que me enfoqué más hacia la catálisis, que es una de mis líneas de investigación, digamos, más emblemáticas, y aprovechando que se acabó de otorgar el premio 9 en órgano catálisis, que es un área en la cual, de alguna manera, el laboratorio de órganos metálicos, donde he venido trabajando los últimos 20 años, pues, ha tenido experiencia, y por eso decidí compartir con ustedes una conferencia que se intitula Catalizadores inteligentes para una química verde. Esta primera parte de la conferencia la voy a desarrollar un poco ubicándonos en un tema que seguramente ustedes conocen bastante bien, que es el tema de la química verde para un mundo sostenible, o el tema de la sostenibilidad, ¿no? Y para comenzar quizá un poquito el marco filosófico, debo mencionar que la ciencia, pues, está en una constante lectura y relectura de sus paradigmas, como lo decía el filósofo de la ciencia Thomas Kuhn. Ese proceso de crecimiento de la ciencia estructurado según los paradigmas es especialmente importante en medio de lo que hoy en día llamamos que es el antropoceno, que es esta era marcada por la presencia de la actividad antropogénica, es decir, marcada por la presencia del hombre y de la ciencia y la tecnología, ¿no? Entonces surge, pues, obviamente la cuestión medioambiental como una cuestión a seguir, como una cuestión de supervivencia, como lo decía Van Resseliar Potter, de supervivencia de la especie en las actuales circunstancias. Por esta razón, desde la química, pues, vienen varios grupos investigando aspectos de naturaleza epistemológica y filosófica, en el cual tuve la oportunidad de publicar un artículo que se intitula Aproximación a la filosofía de la química, con un artículo que responde a varias reflexiones e interacciones, por ejemplo, con el grupo de Eric Serry en UCLA, donde él, además, es el editor jefe de la primera revista en filosofía de la química, fundamentos de química, que permite reflexionar un poco sobre todos estos temas. Y precisamente sobre el antropoceno, tengo un ensayo de 2015 que intitulé El Antropoceno, la humanidad en la era nuclear, porque se trata, pues, de esta era en la cual la actividad humana, la actividad del hombre, pues, es responsable de la desaparición de ecosistemas, del cambio de clima. Ahorita viene la conferencia el lunes, empieza la COP26 para analizar los indicadores de cambio climático. La humanidad, pues, ha dejado evidentemente una huella muy profunda en el planeta, una huella geológica en el planeta, y a esa huella geológica, pues, a ese periodo más caracterizado por esta huella geológica del hombre, pues, es lo que le llamamos el antropoceno, o la era de los seres humanos. Y quizá una de las mayores conclusiones que podemos sacar es que en medio del antropoceno el desarrollo sostenible es mandatorio. Me gusta este término que lo traigo desde el inglés porque insiste en la necesidad de una emergencia, una emergencia desde el punto de vista filosófico, es decir, converge en una serie de elementos, una serie de parámetros que hacen necesario e imperiosa la necesidad de atender el problema medioambiental. El desarrollo sostenible, seguramente también es un tema que en el SICA tienen muy en cuenta, puesto que el instituto se concentra en el desarrollo de tecnologías, y las tecnologías hoy en día, pues, tienen que ser amigables al medioambiente, los polímeros biodegradables, por ejemplo, solo por citar un ejemplo. El desarrollo sostenible, pues, es una preocupación que surge en la década de 1960, una década muy marcada por cambios socioculturales, políticos, bueno, basta con recordar el mayo francés, y todo el movimiento de reforma universitaria o de la estructura francesa, que devengó en la transformación de la Sorbona en las diversas universidades, desde París I a París VI, entonces, surge en esta década, pues, este movimiento conservacionista que impulsa lo que llamamos, o lo que pudiéramos llamar como un factor ecológico, un factor que entra ahora en todas las ecuaciones del balance que se hace de la actividad humana y del desarrollo, de los esquemas de desarrollo. Pero será a partir de la década de los 70 cuando realmente, desde las Naciones Unidas, el sector científico empieza a dar impulso a través de un gran número de conferencias, no voy a entrar en el detalle de ellas, mi discurso de incorporación como miembro correspondiente a la academia, un poco en esta línea, que creaban un marco jurídico, crearon, de hecho, un marco jurídico internacional de acción dirigido hacia esto que llamamos el desarrollo sostenible. Un poco también esto lo desarrollo en las primeras páginas, o en el primer capítulo de este libro, publicado en 2017 con, teniendo como casa editora a la oficina de planificación del sector universitario, Química Verde haciendo química amigable con el medio ambiente. Es un libro que está disponible electrónicamente y en este libro conecto el desarrollo sostenible, o sea, esta tesis de tratar de desarrollar procesos productivos que no hipotequen a las generaciones futuras o el bienestar de las generaciones futuras, como lo apuntaba el famoso informe Brutland de 1987, la Química Verde surge en la década de los 90 y constituye uno de esos grandes hitos en la historia de la química, especialmente en un contexto de desarrollo sociocultural y tecnológico y de sostenibilidad ambiental. Esto, digamos, utilizo el año 1990 como marcador para iniciar, digamos, la química verde como consecuencia del informe sobre nuestro futuro común de 1987. De la comisión que analizó el tema por encargo de las Naciones Unidas por la doctora Groh Arlen Brunland en esa fecha. La química verde, entonces, brevemente repasa un poco su historia. En 1991, desde la Oficina de Protección Ambiental de los Estados Unidos, se impulsa una serie de estímulos hacia investigaciones que traten de desarrollar metodologías que sean amigables con el medio ambiente. y se aprueban una serie de proyectos en los cuales se van a involucrar personas como Paula Nastas o Rajen Den Barma y otro grupo de investigadores a nivel nacional en los Estados Unidos que van a investigar sobre tecnologías donde se minimiza el impacto del uso de solventes y, sobre todo, se trata de ubicar la economía atómica, es decir, el uso de todos los recursos que se emplean en una reacción química para minimizar la generación de desechos. En el 94, más o menos, con la aparición de algunas publicaciones y de trabajos de Paul Anastas, la química verde toma corpus y se acuña el término Green Chemistry como tal, desde un punto de vista epistemológico, pues tiene una importancia crucial. En el 98, el propio Paul Anastas apunta los 12 principios de la química verde. Diez años después ya había un journal, Green Chemical Journal, publicando una gran cantidad de trabajos, resultado de proyectos apoyados, no solo en Estados Unidos, sino en Europa, con financiamiento europeo. La comunidad europea destinó importantes fuentes de financiamiento y de subvenciones para aprobar estos proyectos. Y ya para el 2014, yo creo que podemos ver una consolidación. De hecho, en el 2014 decidimos lanzar en el laboratorio de órganos metálicos y en Venezuela una serie de proyectos que tenían que ver, por ejemplo, con el uso de microondas en aplicaciones químicas. Y bueno, a partir del 2016 hasta el momento, pues lo que vemos es un esfuerzo por ya implementar, extender e implementar todas estas nuevas tecnologías que se enmarcan dentro de lo que conocemos con la química verde. Hay un excelente trabajo de marques y colaboradores, precisamente en la revista que dirige Eric Sherry, que contabiliza un poco estos últimos 25 años de la química verde. Entonces, podemos hablar de tres grandes etapas en la historia de la química verde. El periodo 1990-98, la química verde como alternista, como alternativa ante los retos del desarrollo sostenible, y entonces se hacen y se proponen los primeros proyectos y se reciben los primeros financiamientos en este sentido. Del 98 al 2008, la factibilidad, el estudio, el desarrollo de una serie de estudios de factibilidad de todas estas tecnologías, es decir, una etapa básicamente de investigación fuerte en métodos verdes desde la síntesis libre de solventes, el uso de microondas y, por supuesto, el uso de catalizadores, que se identifica como una piedra fundamental para la química verde. Y el periodo 2008-2016, que viene a ser ya el apoyo a la implementación de las tecnologías verdes en la industria, con, digamos, la aportación por parte de los gobiernos de subvenciones, no solamente a proyectos, sino de subvenciones a lo que tiene que ver con los impuestos para que estas tecnologías puedan ser implementadas en la industria. Los 12 principios de la química verde, desarrollados por Paul Anastas, tengo un pequeño ensayo publicado en 2012 en la revista Investigación, donde miro un poco el desarrollo sostenible y la química verde, pues estos 12 principios voy a destacar el fomentar la economía atómica, es decir, que todos los átomos, todos los elementos que están en los fractantes aparezcan en el producto, esto quiere decir llevar prácticamente a cero los desechos, y esto es posible con el noveno principio, masificar el uso de catalizadores. Bueno, creo que merece la pena mencionar los objetivos de desarrollo sostenible, que son el marco que está vigente. Hasta el 2015 estaban los objetivos del desarrollo del milenio, y ahora pues tenemos la agenda 2015-2030. Hay un pequeño también capítulo del libro, que tuve la oportunidad de escribir para el libro Avances, Desarrollo y Sustentabilidad Agroambiental en Ecuador, digamos, donde traté de juntar un poco el desarrollo sostenible, la química verde y la agroquímica, en estos objetivos de desarrollo sostenible, apuntan a la necesidad de implementar tecnologías sostenibles, como las que se propone la química verde. Y esto, pues, por supuesto, le da fortaleza a ese marco de acción, que es la química verde, y obliga a los estados a financiar, no solo la investigación académica propiamente, sino la implementación, es decir, el paso siguiente que hice es ir hacia la industria. Y vemos muchas industrias que ya tienen experiencia, ya tienen larga experiencia en la aplicación de todos los esquemas de la química verde, que no solamente son los esquemas de tecnología propiamente, sino los esquemas de control, es decir, áreas propiamente de la química analítica, de medición y control de emisiones. Como mencioné, la química verde contribuye con los objetivos de desarrollo sostenible y con los objetivos de desarrollo del minero, y Paul Anastas, que es formalmente, a quien vemos acá en una fotografía, Paul Anastas trabajó, trabaja en la Environment Protection Agency, tiene este que es su libro, y tiene muchísimas publicaciones, por supuesto, en el campo, este que es su libro emblemático, Green Chemistry, y es editor de esta especie de handbook, Green Thalysis. Paul Anastas ha señalado tres grandes áreas prioritarias de acción para las tecnologías verdes, que es el tema del agua, el tema de la pobreza y el tema de la alimentación, es decir, vemos cómo la química verde no está exenta o no es ajena a tres grandes temas que ocupan a los objetivos del desarrollo sostenible. Aquí tenemos, obviamente, pues el trabajo de Paul Anastas, pero también hay un pequeño artículo de revisión con el catalizador de Capture, donde yo comento un poco esta liazón entre la química verde y los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, ya entrando en el tema que nos ocupa, que es propiamente la catálisis, vemos que es indiscutible la importancia de la catálisis para la química verde, que es el noveno principio y no solamente abarca la catálisis histórica, que es la homogénea y la heterogénea, sino las modalidades más recientes, aunque ya muy maduras en su trayectoria, que es la catálisis asimétrica, la órgano catálisis, que recibió su reconocimiento con el premio Nobel de este año. La biocatálisis, bueno, la asimétrica ya la había recibido hace justamente 10 años, en el 2001, con el premio Nobel a Nayori, a los catalizadores, a Nayori, a Charples y a Noles, ofrece ventajas considerables y viene a resolver muchos de los problemas. Este es el libro, Catálisis homogénea como estables de transición, transformando el mundo de la catálisis. Este es un libro que ha sido diseñado un poco para profesionales especialistas que comienzan en el mundo de la catálisis. No es un libro de divulgación, es un libro fundamentalmente técnico y en este libro, que lo hemos ofrecido como homenaje al SICA por este aniversario, exponemos los temas fundamentales de la catálisis homogénea, fundamentalmente, el desarrollo de las diversas reacciones y los principios físico-químicos y tiene un capítulo 5 muy introductorio del papel de la catálisis en polímeros. publicado entonces en 2021, en septiembre de este año, está colgado en las plataformas de la Universidad de los Andes, está también colgado en la plataforma del SICA y en ResearchGate, en el sitio donde pueden encontrar también todas mis publicaciones. Catalizadores inteligentes, ustedes se pudieran de alguna manera preguntar por qué hablamos de catalizadores o tiene sentido hablar de catalizadores inteligentes. Bueno, con el término catalizadores inteligentes, lo que deseamos es acreditar la posibilidad de diseñar moléculas que poseen actividad catalítica, pero con el objetivo de resolver uno de los grandes retos de la catálisis, que es sin lugar a dudas el reconocimiento molecular. Si estudiamos el reconocimiento molecular, si diseñamos en función del reconocimiento molecular, pues vamos a conseguir incrementar la selectividad a los niveles que busca la química verde para tratar de minimizar la generación de productos secundarios o desechos. para entender este tema, para entender este tema del reconocimiento molecular, es necesario admitir en palabras de Jernot Frenke, del Philip University en Germany, que el enlace químico es la base de la complejidad del universo. Esta es una conferencia que acaba de dar muy recientemente con motivo de un premio que recibió Jernot. Y yo diría, yo iría más allá, porque, pues, digamos, pueden convenir conmigo que prácticamente toda la química se resume en ruptura y formación de enlaces. por lo tanto, si toda la química, si el enlace químico es la base de la complejidad del universo, pues, hay que detenernos a estudiar las rupturas y las formaciones de enlaces como la llave, como la clave. Y todo esto ocurre gracias a la capa de valencia, porque es química de capa de valencia lo que nosotros estamos haciendo. En la imagen también pueden ver un trabajo de la detección astrofísica en las profundidades del universo de el hidruro de helio, que es muy probablemente una de las primeras moléculas que se forma a continuación del Big Bang, publicada por Nashur. Y también, pues, está el propio trabajo de Frentin que inspira esta frase The Chemical Own Vices of the Complicity of the Universe. Bueno, estos serían los cuatro pilares que quiero desarrollar centrales de esta conferencia que se concentra sobre el diseño de catalizadores inteligentes. en primer lugar, ver la interacción sustrato-producto, detenernos en conocer el sustrato y los productos, plantearnos todas las características estructurales de los sustratos y del producto deseado haciendo, si es necesario, ejercicios de retrosíntesis, que es una herramienta muy útil, es decir, plantearnos qué sustratos disponemos y esto, la Química Verde nos habla de tratar de buscar la mayor cantidad de sustratos de origen natural, tratar de plantearnos el uso de esos sustratos para obtener los productos que nosotros deseamos. En segundo lugar, el mirar el sustrato y el catalizador o la interacción sustrato-catalizador, determinar las posibles interacciones, sustrato-catalizador que pueden conducir al producto deseado y aquí, pues, la Química Computacional es una grandísima herramienta. Lo pudimos ver en el desarrollo de la tesis doctoral de Eduardo Cardoso, por ejemplo, la herramienta computacional es hoy en día una herramienta vasta y muy poderosa para el estudio de intermediarios, para hacer docking molecular y, pues, son muchísimas las posibilidades que tenemos. El centro activo, detenernos a mirar el centro activo, en tercer lugar, buscar en el arsenal de compuestos químicos aquellos catalizadores que cumplen los requisitos anteriores seleccionando el centro activo. Claro, yo aquí estoy mirando bastante la catálisis con metales de transición, pero es que el centro activo, como lo vamos a ver en órgano catálisis, también puede ser un sitio en una molécula acídico Lewis o acídico Bronsted en una molécula orgánica como en la órgano catálisis. Y cuarto, los ligandos. Plantearnos la posibilidad de intercambiar ligandos aprovechando la capacidad de producir proligandos novedosos, bueno, aquí introduzco la diferencia, hablamos de proligando cuando tenemos la molécula fuera de la esfera de coordinación y hablamos de ligando cuando tenemos esta molécula ligada, enlazada, a través de un enlace covalente coordinado al centro metálico. El ligando a través de efectos estéricos y electrónicos pues va a ser determinante, determinante en el resultado de la selectividad de una reacción catalítica. Sobre la base de estos cuatro principios voy a hacer una, o a exponerles una revisión de algunos aspectos que en este momento creo que son bastante pertinentes y que pueden ayudarnos a ver un poco hacia dónde apunta la investigación en este momento. El primer punto mirar el sustrato y el producto y plantearnos el análisis desde un punto de vista estructural. También desde un punto de vista tecnoeconómico hacer un assessment de un balance de esos productos de sus implicaciones tecnoeconómicas de la huella de carbono por ejemplo que el proceso de producción de un producto nos va a dejar es fundamental hoy en día. Y yo hablaba al comienzo de la química computacional como una herramienta muy fundamental para analizar todos estos procesos antes de entrar en la etapa de laboratorio y les traigo este ejemplo de colaboradores que es un estudio de química computacional de la catálisis de la N-hidroxilastalamida. Este estudio digo yo que el estudio consensudo de la estructura de un sustrato permite determinar los sitios ácidos y básicos duros y blandos según la escala de Pearson muy utilizada es a mi modo de ver una herramienta muy útil la escala de Pearson que ya está nonagenario por cierto susceptibles de interaccionar con nucleófilo o electrófilo y de entrar en un ciclo catalítico. La química computacional aquí es una poderosa herramienta a partir de la determinación de muchísimas propiedades hay muchas cosas que podemos determinar a partir de la química computacional no solo propiedades de enlace propiamente desde el homo o el humo o interacciones homo-lumo y todo lo que significa o lo que podemos extraer de la información homo-lumo el gap por ejemplo aunque abusando un poco de ese término que es más del estado de la química del estado sólido o la diferencia energética entre el homo y el humo pero también entre los orbitales que están por debajo del homo y los orbitales que están por encima del humo que nos pueden dar información acerca de la disponibilidad de esos sitios hacia ataques nucleofílicos y electrofílicos las cargas de Mewlikan las densidades electrónicas hay una gran variedad de parámetros que podemos calcular y por supuesto los estados de transición que nos pueden brindar muchísima información acerca de cómo llevar a cabo una reacción o cómo proponernos llevar a cabo una reacción para que cumpla con los criterios de la química verde interacción sustrato catalizador determinar ese sería el segundo principio determinar la interacción sustrato catalizador o conocerla al máximo aquí la conecto este principio o esta propuesta segunda con la organocatálisis y aquí tenemos en la imagen podemos ver a Benjamin List el premio nobel de química de 2021 del instituto Max Blank o el antiguo instituto Kaiser Wilhelm transformado en instituto Max Blank la organocatálisis los catalizadores son bases de Lewis tales como aminas y carbenos que pueden interaccionar con sitios activos del sustrato y entrar en un sitio catalítico es decir que realmente la organocatálisis se diferencia de la catálisis homogénea tradicional en el sentido de que no necesariamente involucra metales de transición sino que se concentra básicamente en elementos representativos también se puede plantear el uso de ácidos orgánicos de bronzer de naturaleza quiral todos ellos estas bases de Lewis estos ácidos bronzer como como catalizadores a partir de un conocimiento teórico experimental acerca del sustrato y el producto es posible plantear rutas enmarcadas dentro del organocatálisis hay un interesante artículo una introducción a un volumen de chemical reviews del propio Benjamin List es el volumen 107 del 2007 que dedica íntegramente los editores de American Chemical Society a la organocatálisis y hay un trabajo bien interesante de Benjamin List en este volumen Benjamin List ha hecho grandes aportes en el campo de la organocatálisis asimétrica de hecho esa es la digamos la comisión del Nobel la academia sueca es el título que le dio a o la justificación que le dio a otorgar el premio Nobel de 2021 al doctor Benjamin por ejemplo utilizando como catalizador ácido fosfórico pero no cualquier ácido fosfórico un ácido fosfórico estructuralmente complejo como vemos acá se ha introducido esta famosa quiralidad esta figura que introduce un ambiente asimétrico y que hace que este ácido fosfórico complejo pueda actuar como catalizador con una asociación heterodimérica sustrato catalizador esa activación de en este caso el tío carboxilo hace que se genere esta este intermediario y la activación de el intermediario del grupo tío éster también por medio de organocatálisis da como resultado un tiol quiral quimio y enantio enantio selectivo con unos excesos enantio médicos bastante altos que pueden ahondar en esta publicación de 2014 del propio Benjamin Ness en Humanical Chemical Society y donde nos expone tres catalizadores interesantes y aquí digamos se ve hacia dónde está apuntando el reconocimiento molecular es decir introducir fíjense que este catalizador por ejemplo este ácido tiene la figura ácido fosfórico y en el grupo ácido fosfórico pero lo tiene digamos rodeado de todo un ambiente químico bastante electrónico con alta densidad electrónica bastante hidrofóbico creando una cavidad bastante hidrofóbica eso permite reconocer qué sustrato es el que va a tener posibilidades de interaccionar con esta con este órgano catalizador aquí tenemos otro órgano catalizador de un poco esta misma familia este sería este mismo con este grupo y también tenemos el catalizador TRIP si se le introduce una un grupo bencénico con cadenas de isopropilo el isopropilo pues le introduce un efecto estérico interesante que aunado al efecto electrónico de esta presencia o este enriquecimiento en nube SPI pues genera un ambiente bien interesante para la activación de grupos en el capto de tiocarboxilos o tiósteres esto es digamos benjamin lees pudo visualizar ya desde este trabajo lo que sería un planteamiento que ha hecho muy recientemente en un trabajo de 2020 publicado en una revista emergente que es la revista CAM en esa en ese trabajo nos dice lees lo siguiente dice conseguir una alta reactividad y selectividad es la piedra angular para los catalizadores homogéneos y heterogéneos tanto orgánicos metálicos biológicos se podría afirmar que el principio subyacente para una buena actividad y selectividad de todos los tipos de catalizadores es el confinamiento él introduce este concepto el concepto de confinamiento que realmente no es un concepto nuevo estricto senso estricto pero que resaltarlo llamar la atención en este momento y dirigir enfocar la investigación allí es donde está digamos el quit de la propuesta de Benjamin determinado a partir de la configuración del sitio activo de un catalizador el confinamiento viene a ser un elemento estas palabras son de Benjamin Leakes y me gustan bastante viene a ser un elemento unificador para algo que él está llamando ciencia de la catálisis selectiva que desea ir más allá de los límites tradicionales de la catálisis y él habla de cuatro tipos de confinamiento que podemos visualizar en la heterogénea el confinamiento en los sitios digamos en los intersticios o en los poros de un material heterogéneo como una como una ceolita el confinamiento que se puede crear a partir de las estructuras supramoleculares en biocatálisis el confinamiento es claro es clarísimo y es el responsable de la selectividad puesto que el sitio activo de muchísimas biomoléculas enzimas especialmente pues confinan el sustrato prácticamente se amoldan al al sustrato están diseñados desde el genoma las enzimas están diseñadas para tener un sitio activo con la disposición de los aminoácidos adecuadas para generar ese sitio de confinamiento y en la catálisis homogénea pues también y justamente esta figura nos recuerda este tipo de catalizadores aquí entran formando una asociación heterodímero y aquí es donde está el confinamiento aquí hay ejemplos de confinamiento como los que yo acabo de mencionar también de esa misma publicación reciente de Benjamin bueno estos son ejemplos de interés en los cuales pues fíjense como el poro de la cebolita si ustedes lo visualizan actúa exactamente igual que la cavidad o el sitio activo de una enzima generando la posibilidad de que dentro de ese sitio de confinamiento ocurra la interacción catalítica específica sobre un sustrato o sobre una parte del sustrato porque no tiene por qué ingresar todo el sustrato si el sustrato es un sustrato muy complejo una molécula compleja el otro galardonado fue el doctor David Magnilla de Princeton la organocatálisis constituye en la actualidad una poderosa herramienta de síntesis asimétrica nos dice Magnilla un área de particular interés para la química fina hay muchísima tela que cortar al respecto porque muchísimos fármacos y esto tiene hoy en día toda la importancia del mundo en medio de una pandemia deben ser puros y enantioméricamente activos como decía previo justamente hace 10 años que es casualidad premio previo al premio Nobel de 2021 en 2001 se otorgó en catálisis asimétrica a Knowledge Noyori Sharples el Nobel por esa contribución a la hidrogenación estrictamente el comité del Nobel habló de la hidrogenación asimétrica una muestra del trabajo de dos trabajos de Macmillan responsable de proyectos en organocatálisis Christian incluye reacciones fotocatalíticas por ejemplo la alfa la alfa fluorinación de cetonas cíclicas utilizando como catalizadores aminas de estructura compleja y volvemos a ver lo mismo se trata de aminas que poseen efectos estructurales interesantes y directores es decir que estos efectos estéricos son los que van dirigiendo hacia donde los grupos básicos apuntan la activación de un sustrato determinado que interacciona con el resto de la molécula aquí vemos por ejemplo este aldeído frente a esta frente a esta amina para obtener el alfa el alfa aldeído mediante un catalizador de este de este tipo en este caso la activación se hace con luz se genera una especie que está en un estado excitado que tiene por lo menos un electrón desapareado un electrón y que es la especie propiamente activa que va a catalizar el proceso precisamente hay un trabajo de 2021 muy muy reciente publicado en esta misma revista donde en magnilian nos muestra alquilaminas que las alquilaminas derivados de heterociclo que son claves para la industria farmacéptica de materiales etcétera se pueden se pueden obtener a partir de amida sulfodamidas anilinas y minas con bromuros de alquilo pero con un organocatálisis un poquito diferente y es que este organocatálisis usa un sistema usa una plataforma metalafotorredox es decir usa unos complejos que son como en inorgánica estamos acostumbrados a verlo son complejos antenas si son complejos que son muy ricos que tienen un metal de transición pero que son muy ricos en grupos electrónicos en dobles enlaces en anillos insaturados y que estos grupos se convierten en actenas para traducir un fotón en un electrón y esos electrones intervienen en la reacción aquí vemos un poco el proceso la propuesta mecanística fíjense aquí está la antena lo que yo lo que yo mencionaba la antena es un complejo bipiridilo de iridio con unas características electrónicas bien interesantes que le aportan los fluoruros presentes en la estructura y esa especie expuesta a a los fotones entra en el ciclo redox que además se encuentra acoplado a un sistema donde uno de los sustratos está enlazado a un átomo de cobre ocurre la electrotransferencia ocurre el paso de cobre 2 a cobre 1 de cobre 2 a cobre 3 fíjense que interesante esto porque el cobre 3 no es precisamente un estado muy asequible para el cobre pero en estas condiciones es suficientemente asequible como para que es suficientemente inestable como para que rápidamente vuelva pase de nuevo a cobre 1 y elimine un grupo que está preparado para entrar en el ciclo catalítico no voy a entrar en detalles después en la fase de preguntas podemos entrar en detalles sobre estos procesos que repito están publicados en este trabajo de magnífico 3 centro activo el catalizador hay que buscar o aprovechar la posibilidad de una vasta cantidad de catalizadores que tenemos y que ya han sido probados y sobre las cuales podemos comenzar a probar otras cosas o podemos utilizarlos como plantilla en este caso por ejemplo el catalizador de Wilkinson el histórico catalizador de Wilkinson premio Nobel de química 1975 el digamos el trabajo de Wilkinson pues es conocido por todos especialmente por su libro de química inorgánica pero por la enorme cantidad de síntesis de compuestos que el grupo de Wilkinson en el Imperial College que fue donde realizó la tesis doctoral Roberto Sánchez Delgado uno de los mejores químicos venezolanos fallecidos el catalizador de Wilkinson marca un hito en la catálisis homogénea y a propósito de los 50 años del catalizador de Wilkinson escribí este pequeño artículo de revisión en 2017 transformando la catálisis homogénea 50 años del catalizador de Wilkinson que pueden consultar donde esbozo no sólo la historia de la síntesis de la catálisis sino el gran número de aplicaciones de derivados del catalizador de Wilkinson que se pueden obtener y que se pueden aplicar no sólo en este grupo de reacciones que vemos que efectúa con altísimos rendimientos y con alta selectividad estereoselectividad regioselectividad sino que podemos aplicar introduciendo modificaciones a la fofina o sea aquí la clave es la presencia de tres fofinas el ámbito de la química de fofinas y de fofinas complejas que pueden ser modificadas es enorme vasto tenemos hoy en día disponibles metodologías para modificar fofinas y crear fofinas quirales precisamente los trabajos de la catálisis asimétrica que nos ofrecen un mundo de posibilidades sólo un ejemplo de novedosas aplicaciones es el anclaje de complejos tipo catalizador de Wilkinson sobre soportes que nos permiten crear o volvemos a caer en lo mismo en lo que Benjamin Liss llama el confinamiento es precisamente esto lo que nos permite crear el soportar el catalizador de Wilkinson en estos materiales nanoparticulados y ofrecer la posibilidad de hacer catálisis con ellos además de que nos permiten la recuperación del catalizador que es el gran problema de la catálisis homogénea y que lo resolvemos en catálisis híbrida como esta híbrida ¿por qué? porque toma lo mejor de la catálisis homogénea que es el catalizador de Wilkinson con lo mejor de la catálisis heterogénea que son los soportes y se han aplicado en síntesis total de fármacos de productos naturales que tienen importancia significativa el complejo de vasca otra tradición por motivo también de un aniversario de la síntesis del complejo de vasca en 2020 escribí este pequeño review el complejo de vasca y la química organometálica publicado en la revista Nova Sinergia de Ecuador el complejo de vasca y en general los organoiridios que da una ventana enorme de aplicaciones abren un abanico de posibilidades en catálisis de procesos industriales impulsando el desarrollo no sólo en homogénea sino en asimétrica bifásica o híbrida bifásica en cuanto a por ejemplo el uso de líquidos iónicos o sales fundidas híbrida en cuanto a la posibilidad de combinar el sitio activo del complejo de vasca con algún material soportado un polímero por ejemplo y aquí el zika tendría mucha tela que cortar si plantean líneas de investigación en las cuales se piense que el polímero pudiera tener como grupos colgantes aceptores o donadores que pudieran eventualmente intercambiar y coordinar metales de transición y generar estas especies o sea por ejemplo imaginémonos por un momento que tenemos un polímero rico en grupos pueden ser fofinas pero aminas o grupos en general donadores que puedan coordinar a sitios activos o al metal de transición y que puedan generar la posibilidad de confinamiento rumbo hacia la selectividad el complejo de vasca por ejemplo se han sintetizado análogos miren estos análogos con fofinas bastante interesantes desde un punto de vista estructural fofinas que incluyen grupos ferrocenos por ejemplo este es un ligante que los laboratorios solvias tienen hoy en día disponible no sólo plano cuadrado sino también octaédricos y que ofrecen muchísimas posibilidades en orden al reconocimiento molecular y al confinamiento la modificación de nanotubos de carbono y otras especies de nanotecnología que pueden tener eventualmente en su superficie complejos como al estilo del complejo de vasca y que pueden ofrecer la posibilidad de convertirse en sitios activos desde antenas porque este pudiera funcionar como una antena para captar fotones transformarlos en electrones e impulsarlos a un ciclo catalítico hasta hacer catálisis directa aquí vemos por ejemplo un fullereno modificado con una esfera de coordinación tipo vasca el catalizador de gru bueno este lo conocen bastante los que trabajan en polímeros por el uso enorme del catalizador de gru y toda la inmensa cantidad de patentes del grupo de gru que tienen financiados por la industria petrolera en reacciones de apertura de anillo básicamente voy a echar un vistazo aunque a profundidad lo pueden ver en este otro pequeño artículo de revisión que escribí también en 2020 el catalizador de gru una breve revisión este catalizador pero también otros de molibdeno rutenio y ovnio resultados de la investigación de gru y richard schropp y y le merecieron el premio nobel en 2005 otro premio nobel en el campo de catálisis y las tres generaciones del catalizador de gru o sea variantes aquí las podemos ver el catalizador de gru original primera generación el catalizador de gru segunda generación y el catalizador de gru tercera generación como vemos hay modificaciones estructurales importantes cambia la tricicloexil fofina entre la primera y la segunda generación y ya en la tercera generación vemos la sustitución completa por un carbeno en heterocíclico bueno las aplicaciones bastas además del campo de polímeros obviamente en la metátesis de una gran cantidad de compuestos y aquí está el mecanismo de reacción propuesto para la metátesis de olefinas con carbenos con un intermediario que es el clave es el con una constante K3 de del proceso en el cual donde va a ocurrir realmente el intercambio o va a ocurrir esta danza como lo lo decía cuando cuando recibieron en 2005 el Nobel lo decían que la metátesis de olefinas era como una especie de danza entre las dos olefinas que bailan e intercambian parejas bueno este intermediario seudotaedrico es el que va a permitir el intercambio de los grupos para que ocurra propiamente la metátesis y esa metátesis puede dar lugar a otros compuestos digamos que responden a características interesantes y de interés para la industria química catalizador variantes en la estructura del catalizador de grupos tenemos muchas muchas de ellas patentadas pero en todas de ellas lo que vemos es la presencia por ejemplo de de carbenos n heterocíclicos y allí es donde podemos introducir una serie de modificaciones estructurales bien interesantes que pueden dar lugar a actividades catalíticas pero también aplicaciones médicas y farmacológicas puesto que estos compuestos se ha probado que tienen bastante acción terapéutica por ejemplo actividad antineoplásica aquí están los catalizadores de la serie Oveida Groups con un catalizador un carbeno n heterocíclico que tiene este grupo adamantanoide bien interesante que le introduce unas propiedades al cito activo asimétricas luego por ejemplo el catalizador Oveida Groups con una carbeno n heterocíclico se puede en este caso aquí tenemos genera este catalizador en el cual tenemos una cadena de poliéter genera un entorno bien interesante para hablar de confinamiento en los términos en que hablaba Benjamin List pero también podemos utilizar el catalizador de Groups para anclarlo como lo hemos visto anteriormente con el catalizador de Wilkinson en una poliglicerol hiperramificado y esto le da características bien interesantes porque nos permite recuperar el catalizador en este mismo artículo de revisión recojo la síntesis de una cantidad de productos naturales que han sido aprovechadas en cuya síntesis total el catalizador de Groups ejerce digamos el control de etapas decisivas para la síntesis de estos productos el catalizador de CapTree pues otro ejemplo interesantísimo en este mismo estilo de lo que nos habla Benjamin List del confinamiento y el reconocimiento molecular también publiqué una breve revisión del catalizador de CapTree el año pasado Robert CapTree que tiene una cantidad impresionante de publicaciones si hablamos de candidatos al premio Nobel bueno Jack Wilkinson lo recibió Shrock también el grupo CapTree no me extrañaría debe estar en la lista de los posibles Nobel destaca los complejos organometálicos planos cuadrados de iridio 1 con ligando ciclo octadieno que le confiere una un entorno bien interesante a este catalizador de CapTree las aplicaciones bueno aquí traté de escoger algunas para ese pequeño artículo de revisión que tuve la oportunidad de escribir muchísimas aplicaciones en campo de síntesis el mecanismo es de el mecanismo está bastante bien estudiado con un intermediario octaédrico de iridio y participación del disolvente con el paso clásico del iridio 1 aliridio 3 en su intermediario octaédrico que finalmente da paso al retorno aliridio 1 con la liberación del producto hidrogenado con una selectividad extraordinaria hacia moléculas que tienen que están muy impedidas y esto lo conoce muy bien CapTree porque CapTree comenzó trabajando en París en productos naturales él va de graduarse en el sistema inglés a París donde trabaja con financiamiento del CNRS y allí es donde produce uno de sus doctorandos produce bajo su dirección el catalizador de CapTree lo produce el doctorando pero el doctorando aquí éticamente se produjo digamos un hecho bien interesante de respeto de actitud ética coherente el doctorando y CapTree reconocieron su paternidad y por eso el catalizador de CapTree pues se le reconoce a Robert bueno modificaciones al catalizador de CapTree interesantísimas modificaciones siempre en la dirección de introducir especies que puedan dirigir el sustrato dirigir el sustrato hacia el sitio activo o viceversa si ustedes lo quieren ver así para que reconozca el iridio qué grupo es el que él va a interaccionar para que entre en el ciclo catalítico de hidrogenación aquí nuevo de nuevo vemos este tipo de formas de ligandos de estructuras de figuras que entran en la esfera de coordinación y aquí les muestro dos fosfinas bien interesantes de ese arsenal de fosfinas y aminas en este caso dos fosfinas que tienen muchísimas posibilidades sobre la base del catalizador de CapTree tenemos el catalizador de por lona por nolan por plaps por anderson Burgess Blum Hermann es decir una gran familia de catalizadores derivados de la estructura CapTree bueno el el reactivo de Schwarz es un trabajo que publiqué este año la química organomitálica aplicada al reactivo de Schwarz no podía dejar al circonio fuera a los circonocenos los circonocenos complejos de circonio 4 que tienen la propiedad de adicionar este grupo ellos adicionan muy bien ese grupo generando un intermediario a partir de sustratos bien interesantes por las posibilidades imagínate las posibilidades que tenemos en el campo de los tensoactivos de todas las especies que tienen aplicaciones para la formulación de cremas y formulación de aplicaciones de compuestos que interaccionan a nivel de fenómenos interfaciales o surfactantes generan una especie de órgano circonoceno que puede finalmente expresarse en una reacción de hidrocirconación de olefinas y dando lugar a alcoholes aldeídos ácidos carboxílicos estrés y nitrilos de la más diversa gama de la más diversa gama a través de muchas metodologías muchas de las cuales algunas entran en el ámbito de la química verde y otras no otras hay que digamos se convierten entonces en nichos de investigación para la química verde es decir reacciones que involucran digamos la participación de otros solventes o de gran cantidad de solventes y bromuros y otras especies que digamos generan problemas a la hora de los desechos allí es donde podemos atacar con las herramientas de la química verde para tratar de modificar estas reacciones la reacción de transmetalación por ejemplo es muy conocida con el reactivo de Svart la reacción de transmetalación del alquil silconoceno que hace como una especie de metátesis intercambia el circonio por el por el por el cobre y el cobre como ustedes conocen pues los alquilcupratos pues tienen una actividad bien interesante y pueden generar estas especies complejas por el número de carbonos que pueden entrar a jugar parte del anillo síntesis asimétrica de halcones vinílicos es otra reacción emblemática con el reactivo de Svart y en ella pues vemos la participación de una de estas aminas especiales que tiene la que es la que es asimétrica y es la que va a orientar la reacción en una estrategia one pot eso se pudiera traducir como en un mismo recipiente pero también le podemos le podemos llamar sopa adicionando adicionando todas estas cosas en el sistema para obtener esta esterco bilínico asimétrico con alto exceso en antihomérico en el en la revisión publicada encuentran en detalle de la reacción y de la publicación donde están los datos publicados en cuanto al exceso en antihomérico por ejemplo y finalmente ya el cuarto paso ya aterrizando en la conferencia o en esta en esta digamos intercambio con ustedes con los amigos investigadores y colegas del SICA plantear la posibilidad de intercambiar ligando es decir mirar mucho el tema de los ligandos bueno tengo una pequeña revisión que escribí en 2018 sobre los ligandos tipo Salem bien interesante los ligandos Salem son ligandos históricos en química y coordinación de hecho se deben a un discípulo de de los pioneros del grupo de pioneros en en química de coordinación en este caso un discípulo de Werner aunque bueno ellos terminaron un poco peleados hay que decirlo pero pero bueno esas cosas pasan a veces el ligando tipo Salem se obtiene muy fácilmente o sea realmente es una reacción muy fácil y da lugar a que se pueda trabajar con con aminas de muchísimas formas como en este caso el ligando asimétrico de Jack que introdujo esta amina que le confiere la asimetría o la quiralidad si ustedes quieren ligandos de Salem hidrosolubles son bien interesantes hay la introducción del grupo sulfón sobre la estructura es decir podemos trabajar el ligando introduciéndole modificaciones en la estructura como sulfones o grupos acídicos y eso le va a conferir hidrosolubilidad y entonces podemos hacer reacciones de transferencia de fase o reacciones bifásicas aquí tenemos aplicaciones de metal salen tipo Jack con aquí recojo solo unas pocas pero las aplicaciones son vastas con complejos de cobalto titanio cromo el salen aluminio el cobalto de nuevo manganeso muchísimas aplicaciones aquí tenemos otros nichos de investigación importantes porque podemos utilizar el propio ligante y estudiarlo en órgano catálisis sin participación del metal de transición o utilizando metales de transición que no sean tan costosos cromo por ejemplo bueno estos en general no son tan costosos como en el caso del rutenio el el iridio o el paladio que realmente estamos hablando de metales muy costosos yéndonos hacia metales menos costosos aquí vemos nuevos compuestos sintetizados recientemente sobre la base de la estructura salen el salam este complejo bien interesante estamos se han incorporado grupos que le están confiriendo actividad hacia lo que llama repito list benjamin list el confinamiento y aquí tenemos otra serie de nuevos complejos incluyendo uno de zinc con agua cuya es entorno metálico es idéntico a los entornos de las gran cantidad de enzimas envases zinc que son peptidazas y que son muy buenas rompiendo enlaces en aminoácidos a través de una de la activación de esta molécula de agua entonces aquí hay una biomimética aquí se está haciendo biomimética de todas esas peptidazas con centro con centro zinc precisamente este complejo se utiliza en polimerización de caprolactona el reactivo de striker con él ya estoy finalizando es un polihidruro también publicó un pequeño review en este año y que se lo dediqué al profesor bernardo fontal egresado de ucla y los ángeles y fundador del grupo de órganos metálicos en la universidad de los andes en venezuela conocido en la unam por su con muchas interacciones casado con una mexicana holga fontal él digamos me inspiró a a a trabajar un poquito sobre el complejo de striker que además es considerado fue considerado en el 91 como el reactivo del año y porque el reactivo del año bueno porque si nosotros agarramos un polihidruro tipo striker o un polihidruro modificado es decir le colocamos una como ligando una fofina o una amina con efectos estéricos electrónicos como lo hemos visto tenemos relaciones sustratos catalizadores increíbles como de 7700 a 1 que son ya relaciones que se acercan mucho a las enzimas aquí vemos otra vez la participación de una de estas fofinas especiales de las que ofrece strength chemical y solvias y precisamente las traigo a colación este el kit solvias de fofinas que ofrecen unos efectos estéricos y electrónicos bien interesantes que juegan un papel fundamental en el reconocimiento molecular bueno no puedo dejar de hablar de la síntesis sostenible es decir la síntesis con baja huella de carbono de ligantes y en esto tenemos un trabajo publicado en síntesis microondas con la cual trabajé con varios de mis estudiantes en este caso por ejemplo nosotros probamos las condensaciones de 2,4 para obtener 2,4 pentadiona 3-fenil propenal semicarbasona 3-fenil propenal 4-fenil semicarbasona es decir en general semicarbasona vía microondas con excelentes resultados y en menos de un minuto de tiempo de exposición y en ausencia de solvente solo una gotita de disolvente como lubricante para generar estos ligantos que tienen muy buenas actividad quelatante entonces tenemos muchas posibilidades en síntesis microondas mecanoquímica en general en síntesis en ausencia de disolventes todas ellas enmarcadas en química ¿qué pudiéramos rescatar de toda esta panorámica de como conclusiones? bueno primero la emergencia del desarrollo sostenible sigue tan vigente como al principio de la década 1990 pues en el 2019 y 2020 a pesar de la pandemia esto es bien interesante las emisiones mundiales de gases de invernadero siguen creciendo y alcanzando máximos históricos claro la gente está en sus casas quizá baja el efecto de la industria pero aumenta el efecto de las emisiones precisamente por calefacción y por actividad que realizan las personas en medio de esta pandemia esto según el programa de las Naciones Unidas dos desde el ámbito de la química y con la química verde se han hecho grandes avances pero como señala Paula Nastas pionero de este campo se deben hacer mucho más en el ámbito que deriven en avances concretos sobre temas como he dicho como el agua la pobreza y la alimentación y estos temas están digamos se relacionan con los temas de el desarrollo de medicamentos el desarrollo de nuevas de nuevos materiales etcétera tres el premio Nobel de 2021 otorgado por Benjamin Liss y David Mellan que se puede interpretar como un reconocimiento al campo del organocatálisis o la catálisis en general que es precisamente el noveno principio de la química verde o la quinta esencia si lo quieren ver así cuarto la organocatálisis ofrece ventajas comparativas frente a la catálisis tradicional en virtud de que los catalizadores no son complejos de metales de transición sino compuestos de elementos representativos sin embargo cuando el organocatálisis involucra compuestos que puedan hacer fotoactivación del sustrato se consiguen ventajas adicionales cinco queda claro que el reto clásico de la catálisis que es el reconocimiento molecular sigue tan vigente como siempre siguen siendo necesario abordar el tema desde el diseño inteligente de proligandos que puedan hacer que el principio que el catalizador sea dirigido hacia grupos específicos en la estructura del sustrato y mejorar la interacción con el disolvente todo ello con el objetivo de mejorar la relación sustrato catalizador seis si bien es cierto el reconocimiento molecular es una de las grandes claves de la catálisis el estudio de la importancia del confinamiento en palabras de Benjamin List viene a ser un elemento unificador para una ciencia de la catálisis selectiva el confinamiento puede ser visto desde varias perspectivas una de ellas involucra los ligandos pero otras se enfocan en especies que puedan servir de co-catalizadores o coadyuvantes en una reacción catalítica en este punto la arquitectura molecular y la supramolecularidad pueden ser puntos estratégicos a abordar y las últimas dos los sistemas siete los sistemas conocidos catalizadores clásicos como los aquí mencionados Wilkinson VASCA GRUPS CAPTRAGE SWART STRIKER y ligandos como los tipos salen los ligandos especiales como las cofinas del kit SOLVIAS ofrecen oportunidades de servir como plantilla para realizar modificaciones estructurales dirigidas en la dirección del reconocimiento molecular o el confinamiento y aquí yo le agregaría previo estudios de química computacional las nuevas metodologías verdes libres de disolvente como la síntesis mecanoquímica la microondas la fotoquímica entre otras constituyen una opción a implementar especialmente para alcanzar procesos con baja huella de carbono esto es importantísimo bien desde la universidad de los andes les envío mi saludo a toda la comunidad del PICA aquí vemos el edificio del rectorado la facultad de ciencia la plaza Alonso Gamero de la facultad de ciencia con una obra del artista Carlos Cruz Díez el artista y el edificio administrativo debo también expresar mi agradecimiento al consejo de desarrollo científico humanístico y tecnológico de la universidad de los andes por acoger la edición del libro de catálisis homogéneas con metales de transición transformando el mundo de la química y finalmente citando la introducción a mi libro hemos querido aprovechar la oportunidad para hacer un homenaje al centro de investigación en química aplicada que celebra el 45º aniversario de fundación es menester señalar que el departamento de química de la universidad de los andes y el área docente química inorgánica que es equivalente a las cátedras ha encontrado en el SICA un aliado para la consecución de actividades de formación profesional de los profesores y egresados mediante estudios de maestría y doctorado siguiendo altos estándares de calidad académica les agradezco haberme escuchado y su paciencia y su participación el día de hoy Bueno muchas gracias doctor Contreras tenemos oportunidad de algunas preguntas de preferencia concretas y breves Enrique Sí adelante Oye si me permites perdón que me adelante lo que pasa que tengo ahorita otra pequeña reunión y pues me gustaría darle las gracias al doctor Contreras por esta plática tan interesante una buena cantidad de colegas creo que también fue muy interesante para ellos y también por las gracias de nuevo doctor por lo del libro y reiterar aquí el compromiso de SICA de seguir buscando la colaboración ahí con ustedes Muchas gracias doctor estamos aquí a la orden y una disculpa me voy a tener que retirar de esta sesión Gracias Gracias doctor Oliverio Adelante Oliverio Gracias Bien ahora sí preguntas por favor pueden alzar la mano adelante Odilia por favor Sí gracias doctor Contreras muchas gracias por su interesantísima presentación yo creo que es muy bien su punto de vista desde digo tan experimentado en el área de de órgano metálica de inorgánica y conjuntar todo esto o sea es muy valioso su punto de vista y todos los la bibliografía y todas las referencias que nos ha dado nos serán de mucha ayuda le agradezco mucho y también lo del homenaje al SICAM también su nuevo libro dedicado a él yo tengo algunas preguntas una pregunta técnica y otra pregunta más sobre comparar bueno primero quisiera hacerle la pregunta más técnica sobre el reactivo de Schwarz Schwarz ¿qué se llama? Schwarz Schwarz con circonios con circonocenos este es el mismo de los convertidores catalíticos ¿verdad? sí muy similar muy similar es muy similar ok sí sí esta sería digamos el ejemplo más representativo o es con circonio también el que se llama de la familia de los circonocenos tenemos una gran variedad de compuestos muchos de ellos presentes en el área de polímeros por esta posibilidad que tiene el circonio de activar el enlace con hidrógeno formar el alquil sin conocernos como un intermediario en polimerización por ejemplo es digamos sería la clave y de allí el digamos el hecho de que se utilicen los circonocenos en el área en polimerización en este caso el reactivo de Schwarz sencillo monomérico muy enfocado como reactivo del año reactivo del año 1991 y 1 que da excelentes resultados como vemos no digo o sea activando activando el sustrato alquilo el alquil circonoceno como intermediario para seguir una transmetalación o para seguir otras otras reacciones de derivatización si si aquí yo entiendo que es el digamos que da el circonoceno como base que es lo que le da estabilidad de ese confinamiento que usted hablaría y existe una oxidación reductiva hacia los gases que se están bueno que se quieren reducir en el convertidor ¿verdad? Adelante ¿este es fácil de recuperar o porque veo que es muy comercial o sea sería o tiene un tiempo de vida ¿verdad? Sí digamos hay cierta limitación con el reactivo de Sbar por eso no se le denomina catalizador sino reactivo puesto que termina a veces básicamente consumido o sea terminas formando terminan descompuestos formando parte formando parte de los desechos sin embargo hay algunos procesos reportados los pueden conseguir en en mi artículo que en donde sí se ha alcanzado algún proceso algún intento de recuperación no del reactivo de Sbar tal cual pero sí de un reactivo que se puede acercar y sobre la base del cual puede volver a reutilizarse en una reacción de hidrocirconación o sea no es tan en ese sentido el reactivo de Sbar no llega a la eficiencia de Wilkinson o Cap Tree quizá porque bueno el sinconio y los sinconocenos pues no son digamos en ese sentido son órganos metálicos muy estrictos y su reactividad es bastante alta como para que den estabilidad suficiente para que puedan ser recuperados ok sí sí y otra pregunta es viendo el mundo de la organocatálisis lo que uno piensa ya en su aplicación en cómo bueno que ya se han aplicado cómo compite con la catálisis tradicional digamos puramente inorgánica con catalizadores como Paladio digo en diferentes procesos porque usted está viendo digo es muy pertinente y es y es necesario a nivel mundial el punto de vista ecológico de sustentabilidad todo eso pero la producción de este tipo de catalizadores de los organocatalizadores digamos cómo competiría con catalizadores tradicionales más sencillos no saldría contraproducente en otras palabras pero la más coloquial toda la energía o lo que se requiere para reproducir un catalizador de este tipo con los tradicionales bueno la 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 competitividad está clara los metales de transición son costosos los metales clásicos de hidroformilación de hidrogenación rodeo rutenio iridio paladio son muy costosos y entonces si tú si se hace un balance un assessment un balance tecnoeconómico un balance de huella de carbono de lo que estoy insistiendo un avance de huella de carbono que no digamos el órgano catalizador compite muy bien compite muy bien porque se trata de aminas ácidos grupos a grupos aminas estrictas ácidos estrictos o ácidos broster como estos ácidos fosfóricos ortofosfóricos especiales entonces los costos se minimizan por supuesto el problema allí es el nicho el gran nicho de investigación llegar a las selectividades que se ha llegado con los catalizadores que son metales de transición en la gran variedad de reacciones que tenemos todavía los organocatalizadores no han llegado si tú haces un estudio estadístico del número de procesos de síntesis total voy a concentrarme en química fina química farmacéutica si tú haces un estudio del número de procesos que involucran catalizadores de metales de transición de síntesis total frente al número de procesos que involucran órganocatalizadores pues los catalizadores metálicos están muy por encima pero órdenes de magnitud por encima pero yo interpreto que el premio nobel de este año lo que quiere es impulsar esta esta organocatálisis si hay mucho que investigar hay mucho que investigar sobre todo la organocatálisis de benjamin lee es decir la organocatálisis más clásica más estricta porque si tú examinas la de la de magnilian ahí tienes una antena si lo que llamamos nosotros en inorgánico un complejo antena si ahí tienes un complejo de iridio que sirve de transductor o sirve de va a captar los fotones y empujar los electrones al proceso red entonces ahí cuando tú haces el balance pues el compromiso se te va en el costo del 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 complejo antena pero si nos vamos hacia el el la el catalizadores estrictos como los ácidos fosfóricos complejos allí te superas mucho ahora el balance global es que a pesar de que uses un complejo antena de metal de transición si disminuyes en gran cantidad en el proceso de la síntesis de un fármaco o pro fármaco o en la síntesis total de un compost de un producto natural que tiene aplicaciones es posible es posible que tengas una huella de carbono muy cercana a cero si no negativa el del proceso global entonces ahí la ventaja realmente hay ventajas pero falta el paso de la implementación de la investigación y la implementación no sé si me explico sí 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 es un gran reto eso sí muchas gracias adelante Luis Misal profesor Ricardo excelente su presentación bastante concisa informativa y bueno entretenida también pues a mí me gustaría que usted comentara en qué se puede utilizar o en qué papel va a tomar la síntesis o el diseño de catalizadores inteligentes en en la utilización o producción o eliminación de dos pequeñas moléculas donde países desarrollados están colocando mucho mucho dinero para ya sea su eliminación como el dióxido de carbono o para su generación verde como es el hidrógeno como futura energía de donde se elimina solamente agua como producto de reacción que que papel jugaría la bueno la catálisis en general bueno sí en este momento estoy justamente trabajando un poco en captura de CO2 en diciembre tuve la oportunidad de publicar un trabajo de captura de CO2 con en un sistema de carbonato que la novedad es que es sólido o sea es un sistema interfásico sólido gas esa es un poco la novedad si el sistema de captura no involucra la disolución o sea te ahorras el costo energético de disolver es decir la energía de 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 vencer la energía reticular pero adicionalmente te ahorras procesos de posterior aguas abajo de evaporación del agua es decir son estos procesos por eso la ventaja de estos procesos en 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 interfaces sólido gas pues ahí está un poco la clave la huella de carbono es negativa de esta de esta mayoría de procesos ahora yo pienso que la participación de estos catalizadores hay dos grandes vertientes una es el estudio propiamente de la catálisis de la activación de CO2 y activación de CO2 se dice fácil pero realmente es un proceso que energéticamente es muy costoso entonces necesitas bajar esa barrera de energía y el uso de catalizadores aquí es es está abierto ahora el problema es las cantidades o sea estamos hablando de 500 ppm de un aire digamos un aire tolerable con el límite de 500 ppm es el límite de CO2 tolerable por encima de 500 ppm empieza a ser perjudicial para la salud humana entonces las cantidades de kilogramos por tonelada de aire de kilogramos de CO2 por tonelada de aire que hay que sacar que hay que transformar son muy grandes son muy grandes y la cantidad de entonces la cantidad de catalizador tendría que ser muy grande ahí es donde está el problema claro por eso el catalizador es muy importante porque a pesar de que se necesitan grandes cantidades pero en comparación con la cantidad de CO2 a eliminar pues digamos sería una cantidad muy pequeña con esa comparación claro pero digamos sigues teniendo el tema del rendimiento de cuánto te cuesta el proceso global porque no es solamente o sea no es agarrar no es meter el catalizador en un en un reactor y y hacerle simplemente pasar el aire con el catalizador con estos tipos con la gran mayoría de estos tipos de catalizadores o con muchos de estos catalizadores existen graves problemas técnicos porque en el aire tienes otras cosas en el aire tienes CO2 tienes óxidos de azufre óxidos de nitrógeno y tienes vapor de agua entonces o envenenas el catalizador o deterioras el catalizador tienes que cambiar el catalizador entonces aunque tu catalizador sea bueno el problema es que se puede deteriorar por digamos todas las las otras condiciones que acabo de que acabo de explicar humedad NOx dióxido de azufre etcétera sobre todo dióxido de azufre porque los catalizadores que hoy en día se encargan del NOx y lo transforman también y transforman el CO2 y transforman el NOx resuelven dos problemas al mismo tiempo porque nos queda el CO2 nos queda el dióxido de azufre entonces y nos queda el vapor de agua nos queda la humedad que puede sobre todo a muchos de estos órganos metálicos compuestos órganos metálicos puede terminar por descomponer entonces yo veo más bien la posibilidad que no lo descarto no descarto la posibilidad de utilizar muchos de estos catalizadores modificados muchos de estos catalizadores modificados utilizarlos para procesos vía reactor vía captura directa captura directa del CO2 del aire pero podemos utilizar en procesos indirectos o los podemos utilizar en procesos acoplados en baterías en producción de energía es decir hacer los sistemas de producción de energía más eficientes y tenemos hoy en día gran cantidad de de celdas como las celdas de carbonato fundido en donde nosotros tenemos grandes posibilidades estoy terminando un artículo de revisión bastante concienzudo sobre celdas de carbonato fundido donde podemos trabajar utilizando estos estos compuestos la producción de hidrógeno también pero el transporte del hidrógeno el transporte del almacenamiento hidrógeno sigue siendo un problema en el balance total del proceso así que queda digamos mucha tela que cortar en el sentido de desarrollar catalizadores de este estilo que sean económicos y que por su entorno por sus ligandos sean robustos eficientes y resistentes a las condiciones del aire de la captura del aire y aquí un nicho de investigación grande a probar ok muchas gracias por eso Ricardo bueno y como dije ahí en esas dos áreas pues hay mucho se está invirtiendo mucho 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 dinero hay bastante en bueno en las futuras generaciones científicos y bueno y no tan jóvenes pues eso es algo que que hay que ver en profundidad no la captura de CO2 va a ser fundamental para los próximos años o sea es el reto y eso el lunes se va a discutir en la conferencia COP26 ok gracias profesor Ricardo bien este adelante Eduardo ok hola Ricardo bueno te felicito muy buena presentación y un buen recorrido histórico sobre sobre esta creciente vertiente en cuanto al desarrollo de los procesos verdes y mi intervención aquí más que una pregunta es a ver qué opinión te merece a ti no la parte esta de la síntesis vía microondas que bueno como tú sabes la trabajamos desde hace mucho tiempo y incluso en el 2009 tuvimos la oportunidad de compartir con con la gente esto los fabricantes de los equipos de síntesis la CEM y con unas personas de la EPA y si nos los vendieron como una cuestión bastante interesante nos dieron hasta un manual recuerdo de solvent free reactions bastante extenso en cuanto a lo que se podía hacer y si bien digamos nosotros como parte de de los generadores ¿no? de de contaminación ¿no? seguimos siendo micro generadores porque pues a escala de laboratorio todo ¿cómo ves tú este tipo de procesos de síntesis en cuanto al escalado? ¿no? o sea si llegarán a ser el costo energético que también tiene hacer funcionar este tipo de reactores más o menos entonces ¿cuál es la perspectiva que le ves tú a este tipo de síntesis sobre todo a escalas superiores a las del laboratorio? si el problema de la escala es es digamos el gran problema a atender en estos casos ahora yo creo que un objetivo importante no solamente es el problema técnico per se que hoy en día tenemos reactores que podemos reactores fotoquímicos por ejemplo de 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 una cantidad de de litros importante o reactores de microondas todavía hay digamos el paso hacia hacia grandes volúmenos está está no se ha dado está la espera de 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 condiciones tecnológicas por supuesto que que si nosotros acoplamos muchos procesos en serie y y donde las cantidades pues son pequeñas en el caso de nuevamente volvemos hacia la química fina pues el balance global puede llegar a ser este positivo el problema aquí es la generación de energía que va a alimentar esos esos reactores ese proceso por microondas y esa energía tiene que ser energía limpia entonces ahí es donde donde se puede atacar uno de los de los de los problemas que se puede atacar y tenemos hoy en día se está apostando hoy en día no sólo por las sostenibles las energías sostenibles clásicas eólica por ejemplo o solar que tienen grandísimos avances sino por celdas repito como celdas electroquímicas como las que mencioné de carbonato fundido que se pueden acoplar a a a a a a la generación tradicional por turbinas reciclar el CO2 producido por una turbina alimentar la celda de carbono o sea que todo el proceso global sea huella de carbono cero y producir electricidad que va a alimentar los reactores de fotoquímica o microondas que tienen que ser reactores en serie para poder producir este cantidades de sustancias que pues siguen siendo pequeñas porque no llegamos o sea tecnológicamente es difícil escalar el escalar el proceso o sea ahí si tienes tu razón en ser un poco escéptico en que obviamente no vamos a llegar a grandes volúmenes en este momento con la tecnología que tenemos en este momento pero el balance global puede ser positivo si colocamos sistemas en serie y si la energía que utilizamos es energía renovable ok si entonces si más o menos así lo veo yo también como el reto ahorita es un poco más ingenieril en cuanto al diseño de planta ok gracias Ricardo por tu respuesta muy bien pues agradecemos al doctor Ricardo Contreras por la excelente presentación que nos dio el panorama de estos catalizadores la promesa que guardan y pues le reiteramos nuestro agradecimiento por la dedicación del libro por esta conferencia y de haber participado pues en este ciclo para celebrar los 45 años de SICA muchas gracias doctor Contreras y les recuerdo a todos veo pocos estudiantes en la lista de participantes ojalá puedan los investigadores las investigadoras invitar a sus estudiantes porque son obviamente todos nos beneficiamos pero ellos son los que más se pueden beneficiar de este tipo de interacciones y también les comento que una de las tres siguientes pláticas van a estar en el marco del congreso de Macromex es decir nos van a nos vamos a robar tres pláticas de Macromex robar en con autorización digamos y pues son pláticas que son muy muy importantes también una del doctor Matijasevsky que es líder en síntesis de polímeros del doctor Manero destacado investigador mexicano en reología y procesado y de Alfredo Alexander que es un profesor mexicano que está haciendo un papel muy interesante en el MIT entonces las tres pláticas son muy recomendables al igual que la plática de hoy del doctor Contreras hay una corrección en la la plática de Alfredo Alexander se va a adelantar va a ser a las tres de la tarde se va a corregir el 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 calendario que se les envió nada más se los se los comento porque esta corrección acaba de ocurrir pues con eso les agradezco su su participación el día de hoy agradecemos a nuestro invitado principal conferencista el día de hoy y pues los invito a seguir participando en estas este ciclo de seminarios de en celebración del 45 aniversario de SICA muchas gracias y buen fin de semana les le agradezco doctor Saldívar le agradezco doctor Odilia le agradezco al doctor Oliverio les pido que transmitan al a los investigadores del SICA al personal del SICA mi mi enhorabuena por por estos 45 años y mis deseos de que sigan produciendo y convirtiéndose en ese instituto que marca pautas en el campo del desarrollo de tecnologías de nuevos materiales y tecnologías de polímeros y nanotecnologías les reitero que todos los materiales que mencioné en la conferencia están disponibles en mi espacio en ResearchGate todos estos artículos de revisión y nuevamente enhorabuena gracias doctor Saldívar gracias doctora Odilia muchas gracias hasta luego que tengan todos buen fin de semana nos vemos el lunes igualmente hasta luego chau 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 Gracias.